Pues sí, Sidro, y además yo creo que es la primera vez en estos cinco años ya que llevamos que hacemos un informe de este estilo. No es exclusivamente del rival, claro. Exacto, exacto. Entonces es un poco extraño, un poco extraño, pero bueno, lo versamos en el último encuentro de Liga de cara a esta preciosa fase de la Copa del Rey. Sí, André Guardado era la principal novedad el otro día en el once, traemos el planteamiento inicial de cómo se evoluciona de ese 1-4-4-2 al 1-4-3-3 con el que se finaliza, pero hay que recordar que la Real tuvo más el balón, 53,3%, sin embargo cometió más pérdidas, 133, por lo tanto cuando tuvo el control del partido no lo aprovechó como al final queda demostrado en el escenario del resultado. ¿Por qué? Porque el Betis supo jugar muy bien sus cartas en los minutos finales, por banda izquierda más profundo en 42,3%, la importancia de Tello cuando entra en el once titular y de Joaquín por la banda contraria, con un espacio vacío en la parte del área contraria y esa parte vacía es donde nos vamos a centrar la parte final de este informe de botellos del último encuentro de Liga, porque ese espacio fue de manera muy inteligente ocupada por Canales y esa es la evolución táctica que hoy traemos a colación. Pellegrini mueve el banquillo, mueve el sistema, dota al Betis de un poquito más de equilibrio, pasando de este planteamiento de inicio, de esa zona media que ocupan los jugadores véticos, fíjense que entre Paul y Canales había prácticamente una línea paralela con la parte ofensiva, por lo tanto no había líneas de pase, no había alternativas y distancias para generar juego, algo que sí se consigue con esta zona media final. Fíjense dónde está Joaquín, dónde está Sanabria, dónde está Tello y sobre todo que William Carvallo dotó también en la salida de balón de distintas alturas. Esto nos lleva a la parte final del informe, a los aspectos del juego, unos aspectos que lo hemos visto previamente en las claves, antes con el vídeo y ahora es simplemente un recordatorio desde una imagen fija. Esa manera de jugar permite a Canales estar como delantero. Falso nueve, futbolista total, futbolista que deja el centro del campo para incorporarse al frente del ataque, para ocupar ese triángulo defensivo que la Real Sociedad perdió con los cambios, por supuesto acompañado de los extremos. Primera imagen en la parte diestra, el extremo Joaquín, muy pegadito a la línea, muy pegadito para poner ese centro perfecto a ese espacio que decíamos anteriormente que estaba vacío en la zona de ocupación. Y luego la parte final, Joel Robles desde atrás envío el largo perfecto para que la Real dudase si tapara la parte izquierda o la parte diestra, al final ese envío el largo fue hacia Tello y desde ahí el Betis fue muy profundo. Muy profundo para que de nuevo Canales, aunque no metiese el gol, estuviese en esa zona de definición. Y estas son las zonas que ha ocupado los distintos sistemas. Fíjense como en el 1-4-2-3-1 aparece como delantero centro. Es la zona que más ha ocupado Canales. Por lo tanto, un jugador total, un jugador que le da al Betis esa variabilidad y sobre todo un jugador al que hay que disfrutar. Muy curioso, sin duda ese dato. Ahí tenemos a Sergio Canales tomando un poquito de agua para afrontar esta recta final del calentamiento de Carlos Choque ante la Real Sociedad. Momento, saludo, Botello. Sí, bueno, pues me gustaría saludar a mi amigo Mimi de San José de la Rinconada que ha tenido una lesión futbolística pero que ya está de nuevo al 200% en esa fase de recuperación. Un abrazo enorme para mi amigo.